Hola chavos, se han venido a un nuevo video gratis chicos No lo se mariaia Y el dia de hoy les traigo El video prometido De la configuracion del discord Ya estoy harto con la misma hueva Esto va a ser una pequeña serie de tutoriales Donde vamos a ver Distintos aspectos Bots y configuraciones que tenemos que hacer Para tener un servidor de discord Bien configurado Ya vosotros lo habian pedido bastante y tal Asi que hoy me doy la tarea de investigar Para poder hacerles Este tutorial, vamos a empezar Con el titulo del video que es La configuracion del bot KoyaBot, vale un bot bastante conocido Asi que bueno lo primero que vamos a hacer Es buscar KoyaBot, vamos a ir al punto chicos Y es que automaticamente Cuando vamos a buscar KoyaBot Nos va a mandar esto de aca que es Koyami.com Vamos a darle aqui Que es el primero de aca Esta es la pagina oficial De KoyaBot, vale Me parece algo curioso Porque antes terminan en .xz Pero ahora terminan en .con Esta bastante bien Asi que bueno Vamos a darle a tu discord Vale en este caso Antes que nada Vamos a tener que conectarnos Vale con nuestro Con nuestra cuenta de discord Vale Y automaticamente Tenemos que seleccionar El servidor donde nosotros queramos Y todo Bueno Donde nosotros queramos Poner el bot En este caso Yo le voy a dar aca Servidor prueba Que he creado un servidor Para bueno Para probarlo Y le voy a dar a continuar Automaticamente Nos va a decir Para controlar Todos estos permisos Bueno Cambiar apodo Generar mail El mensaje Un monton Todos Básicamente Todos los Todos los permisos Que necesita Pues el KoyaBot Vale Vamos a autorizar Y nos va a aparecer Esta parte Donde dice BitBot BotBit Básicamente Vamos para verificar Que no somos Un robot Vale Y automaticamente Ya estamos Dentro De nuestro servidor Vale Y bueno En este caso Yo ya lo tenía puesto Así que pues Lo volvemos a tener aquí Vale Esto Aquí tenemos Nuestro servidor de prueba Cuando recién creamos Un servidor No va a aparecer así Vale Que es por cierto Si nadie sabe Cómo creer un server Simplemente Es que ir a la parte de acá Añadir un servidor Y crear un nuevo servidor Pero en este caso Esto Es innecesario Porque claro Yo creo que es algo Bastante obvio Y no creo que Que explica esa parte La cuestión Vamos al rollo Bueno Cuando veamos ya Instalado el KoyaBot Me van a aparecer Estas dos cosas El KoyaBot Que a ver Que esto Es innecesario Solamente es el prefijo Que le quieras poner a la Koya Ya si tú quieras Le pones algún prefijo Y tal Este de acá Es el predeterminado Que es básicamente Koya No lo cambio Porque no es innecesario A no ser que Claro que quieras Esto Por así se ocultaron La identidad del Koya Y tal Pero es un otro columbión Vamos a ir acá En Announcement Vale Anuncios Y vamos a ver Esta zona dentro de un rato Primero que nada Vamos a crear Unas cuantas categorías Vamos a crear En esta parte Clic derecho Canal de texto Vale A ver ¿Dónde está? A ver Crear categoría Acá está Crear categoría Y vamos a crear Una categoría Que se llama Importante Esto va a ser un poco Parecido A las categorías De la Unión Galáctica Vale Un poco parecido Importante Vale Lo vamos a poner acá En la parte de arriba Vale Y lo importante Vamos a crear Dos canales Uno que se llame Anuncios Vale Y el otro Que se llame Bienvenidas Vale Bienvenidas No importa Bienvenida Despedida Vale Y ahí te lo primero Vamos a hacer Bienvenidas Y luego Anuncios Algo parecido Al disco De la UG Que estoy acostumbrado A la verdad Vale Entonces Esto Ahora simplemente Lo que vamos a hacer Esto Vamos a crear Unos cuantos Goles Que esto puede ser Necesario Pero la verdad Que a mi Se me hace Mucho más fácil En este momento No tenemos Ni un solo Gole Así que Vamos a crear En este caso Yo voy a ponerme Rango dueño Vale Porque soy el creador Del server A mi dasic Le voy a dar Por ejemplo Rango bit Y a más bueno Que pam Le voy a dar Rango usuario Vale Ahí tenemos Ya Los tres rangos Esto En este caso Me he ido por otro lado Pero tranquilos Que lo importante Acá es esto Vale Vamos a ir A lío Vale Veis acá En announcement Que solamente Nos salen General y anuncio Bueno En este caso Vamos a recargar Esperemos que nos salga Y acá hasta ahora Así que si Nos salen General y anuncio Y bienvenidos Vale Muy bien Y ahora Veis esto que sale acá Vale Tenemos el welcome message El welcome image El goodbye message El goodbye image El ban message Vale Y esto de acá Son todos los tags Que tenemos para poder utilizar En estas secciones El de welcome message El goodbye message El goodbye message Y todo Vale En este caso Lo que vamos a hacer Es darle la bienvenida Y la despedida A los miembros Que se vayan uniendo Y que se vayan saliendo Por lo tanto Vamos a hacer lo siguiente Vamos a seleccionar En que canal Se va a poner Lo que va a poner El Eto Eto El mensaje O sea El mensaje De bienvenida Y el mensaje De despedida En este caso Obviamente Lo voy a poner En bienvenida Vale Hay varias opciones Chicos Si vosotros queréis Podéis hacer Simplemente Un mensaje De bienvenida Como puede ser este ¿No? Ojo Bienvenido Usuario A la server Bienvenido Es lo que he puesto yo Voy a poner lo que quieran Eso si tienen que tener Chicos Por ejemplo Esos dos tags Entonces tags Son etiquetas ¿Vale? Esos dos etiquetas El user Que es usuario Y el server El nombre del server Vale Entonces vamos a poner Por ejemplo Bienvenido Bienvenido Usuario Al Servidor Al servidor Y vamos a poner Entre comillas Tal servidor ¿No? Entonces De esta manera Vamos a probarlo De hecho Vale chicos Vamos a hacer una cosa Y es que Primero que nada Vamos a poner El welcome measures O sea El mensaje de minia Que ya está puesto Y también vamos a poner El goodbye measures Para comprarlo Dos pájaros de un tiro De una vez De una sola vez ¿Vale? Es una mongola Lo que voy a decir Pero bueno Ok Entonces vamos a darle acá Activar el goodbye measures Y vamos a ponerle también Una vez ¿Vale? Vamos a ponerle por ejemplo Aquí está lo que había dicho El tema del user Vamos a abrir Lamentablemente Ahí está Vamos a ponerle un mensaje Así medio normal ¿Vale? Lamentablemente El usuario El usuario Se ha ido Del servidor Del servidor Esperamos Verte prodito Vale Ahí está Muy bien Un mensaje bastante normal Y pues eso Ahora le vamos a Por ejemplo Expulsar al DASI ¿Vale? Creo que A ver Le voy a decir el DASI mejor Ahí está puesto Pero claro Antes que nada Tenemos que dar la safe Porque si no Da igual Así le vamos al DASI No va a aparecer nada Le vamos a dar a safe chicos Y ya está guardado Ahora sí que sí En teoría Debería de funcionar Le voy a decir el DASI DASI Sal del servidor Vale Sal del servidor Y vuelve a entrar Por favor Vale Dejamos haciendo esto El DASI Entonces que DASI Un amigo Muy buena gente Vale chicos Ha sido bueno Vamos a ver si el DASI Que bueno Por si está en celular Pues lo hace Tres horas después Vale chicos Me parece a mí Que el DASI Ya se ha salido Vale Muy bien Y vamos a ver acá Lamentablemente El usuario DASI Se ha ido del servidor Y esperamos verte ¿Vale? Y le he dicho al DASI Que regrese Así que estoy seguro De que dentro de un rato Va a regresar Por si acaso Le voy a volver a mandar La invitación Vamos a copiarla Y se la vamos a volver a mandar Para que pueda entrar Ahí está Muy bien Ahí está Muy bien Y ahora vamos a ver Si el DASI Que entra Y el mensaje Que nos sale Con el DASI Vamos a ver Acá está Hace la prueba En breve Muy bien Bienvenido DASI Al servidor Servidor Muy bien Y bueno chicos De esa manera Agregamos Esto Esto Lo que viene siendo Los mensajes Con el Coyabot En el siguiente video Vamos a ver Como mandarlas Con imágenes De esta manera Como lo vais a ver acá Como lo tenemos En el servidor De la Unión Galáctica Cuando lees bienvenidas Nos salen Estas imágenes Adiós Adiós Bienvenido Bienvenido Adiós Adiós Bienvenido Así que bueno Espero que te haya gustado Este primer episodio De la serie de tutoriales De configurar Tu Discord De Bueno Tu servidor de Discord Así que bueno Espero que te haya gustado Dejate un like chaval Y nos vemos A próxima Adiós Shabo Y como te pareció el video Pareció una cagada Si te ha gustado chaval No olvides suscribirte Seguirme en Instagram Y bueno También en Twitter Y bueno Seguramente Si eres nuevo en este canal Te recomiendo De irte a la Unión Galáctica Porque bueno Si estás cansado De estar jugando solo Como siempre Haciendo video Para Willy Para que juegue contigo Y te quiero invitar A jugar Minecraft Algún día Si quieres mañana Te espero Te espero Willy Y bueno No olvides suscribirte Y bueno No olvides suscribirte Y bueno ¡Suscríbete al canal!